Cuento, miren, ahí ve Viene listo, preparado, chileno, quinta región Villaherme ¡Acuando! 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 Dile que voy a venir Habrá tres tiburones, eh Un, dos, tres De espalda Tres abdominales para los vecinos Un, dos, tres ¡Santo por tanto! ¡Cierto! Saludos, buenas tardes a todos ¡Cierto! Este del hilo es santo, divertido ¡Cierto! 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 ¡Pónganse de guanita! ¡Miren cómo venimos! ¡Haga tres tiburones! ¡Un, dos, tres! ¡Despalda! ¡Sóvenlo! ¡Sóvenlo! ¡Ahí van ustedes! Voy a ver los hilos Los hilos con el cual funciona ¡Ahí está el cuento! ¡Ahí está el cuento! ¡Miren! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Miren listo! ¡Preparado! ¡Chileno! ¡Plusos participantes! Quinta Región вм GB. ¡Hanme! ¡Miren! ¡T hemos mentido! ¡Hanle! ¡Para las apuestas! ¡eshitamos! ¡Fanby! ¡Suscríbete al canal!